Hola, en esta ocasión quiero enseñarte a hacer este corazón, que a la vez lo puedes utilizar como separador de libros. Si te gustó la idea, vamos a ver cómo se hace. Vamos a utilizar una hoja en forma de cuadrado, de 15x15. El proceso es simple, solo sígueme en los dobleces. Y si necesitas, pausa el video. Gracias por ver el video. Hasta el momento debes tener algo así. Daremos la vuelta y llevaremos la punta inferior hacia la parte superior y marcaremos doblez. Y volveremos a dar la vuelta. Tendremos unas solapas en la parte inferior, abriremos entre ellas y marcaremos doblez. Y repetiremos con las de al lado. Te debe quedar algo así. Ahora doblaremos estas pequeñas partes de la siguiente manera. Por último, daremos la vuelta. Y doblaremos los extremos sobrantes hacia atrás. Y listo, acabaste de hacer el corazón de papel, que lo puedes utilizar como adorno o también como separador de libros. Si la idea te ha parecido útil, no olvides darle a me gusta, compartirlo en todas tus redes sociales y dejar tu comentario aquí abajo. Nos vemos en un próximo tutorial y también te dejo otros videos que te pueden interesar. Gracias. 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 Gracias.